1, 2, 3 ¡Hola hermosuras! ¿Cómo están? Yo soy Karen, bienvenidas a este su canal ¿Y tú eres? ¿Quién eres tú? Daviana ¿Ah? Daviana Oye, no, ¿cómo te llamas? Que yo me llamo Daviana Me llamo Camila ¡Sí! Camila, bueno chicas, qué gusto saludarlas Yo no me llamo Daviana ¿Cómo te llamas? Camila Bueno chicas, el día de hoy estamos muy contentas Porque tenemos ¡Cumpleañeras! Para nuestra cumpleañera del día de hoy Vamos a saludar a las chicas Y los saluditos del día de hoy son para Jennifer Rolón Para Yulmi Coronado Y también para su sobrino Carlos Eduardo Mándale un besito, Camila Ahí está También para Elad y Díaz Para Flor Tavares hasta México Para Diana Loera Para Adelín González Adeline o Adelín Para Quintero TV Erika G.P.A.C. Y Night Terror Así que estos son los saludos del día de hoy Y sin nada más que decir Vamos con la cumpleañera ¡Sí! Ajá, así vivo ¡Ja, ja, ja, ja! Y la cumpleañera del día de hoy Es nuestra queridísima amiga André Rivera Que me dejó por aquí un mensajito Que quería su feliz cumpleaños Porque está cumpliendo años del día de mañana Domingo Y pues como todas ustedes son especiales para nosotros Pues nosotros con gusto Te traemos una sorpresita Camilita y yo Espero que te guste Y que te lo goces Como digo yo Que te lo disfrutes Y vean ¡Tanananan! ¡A tu salud! Vamos a cantarte tu Happy birthday to you A la cuenta de tres, Camilita Happy birthday to you Cha, cha, cha Happy birthday to you Cha, cha, cha Happy birthday, André Happy birthday to you Cha, cha, cha ¿Ya? Otra vez Happy birthday to you Cha, cha, cha Happy birthday to you Cha, cha Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Cha, cha, cha Que Camila sople por ti Todas, todas Todas ¡Bien! Bueno, tu salud Nosotros nos vamos a comer Vean tu hermosísimo pastelito Que te compramos Es como una florcita de cupcake Pues porque No, no teníamos para un pastel Pero tú sabes que el cariño Sí lo tenemos Sí, claro Ya, ya te lo puedes llevar Y bueno, mi vida Espero que te guste Que te guste, sí Que Camila me distrae Y el día de hoy Les traemos una pequeña receta Como lo prometido Mientras Camila aquí Está que le saca las delitas Para comerse sus cupcakes Vamos a la receta del día de hoy Un rico y delicioso pastel de elote Así que vamos para el otro Y bueno, mis chicas Para preparar esta deliciosa receta Que es un atol de elote o colada Como le llaman en México Vamos a estar utilizando Cuatro elotes ya previamente lavados Un vaso con agua Un vaso con leche Leche normal Cualquier leche Leche entera Dos cucharadas de azúcar Dos cucharaditas de maicena Sin sabor Canela Un colador Y una olla Para empezar a hacer Nuestro atol de elote Lo primero que vamos a hacer Es vamos a estar Desgranando los elotes Con el cuchillo Para luego llevarlos A la licuadora Un vaso con leche Un vaso con leche Bueno chicas ya que hemos cortado el elote lo vamos a poner en la licuadora y lo vamos a licuar con el vaso con agua. Ya que lo tengamos licuado lo vamos a vertir en nuestro colador. Y nos vamos a ayudar de una cuchara para colarlo para que nos quede por aquí todo lo que es. Nosotros le llamamos en Honduras a esto bagazo y nos quede el atol super super suavecito. Bueno chicas y ahora si vamos a prender el fuego y la vamos a poner a fuego medio y mientras está eso, vamos a tibiar la leche, el vaso de leche pues para ponerse la tibia y no se nos corte el atol. Vamos a agregar también la canela, el azúcar y las dos cucharadas de maicena que les enseñé las vamos a disolver con un poquito de agua para evitar los grumos, también se la vamos a poner. También quiero decirles que cuando pongan el atol al fuego no tienen que dejarlo de meñar porque se corta chicas, así que a meñar, a meñar y como dice la canción moviendo el atol de elote. Vamos a agregar la leche, ya la leche está tibia, no tienen que estar hirviendo chicas, solo la tienen que tibiar y también vamos a agregar la maicena, que vean yo la disolví con una cucharadita de agua pues para que no se nos vayan a hacer grumo, también se la agregamos y vamos a meñar y a meñar hasta que esto esté espeso y está listo para servir. Así que ya les pongo por ahí la fotito cuando ya termine. Vamos a seguir aquí meñando. Vean chicas, ya está espesando, dos minutitos más y está listo. Esto es una colada súper deliciosa ahora que viene el frío, los domingos en casita con su esposo y con sus hijos. Es súper fácil de realizarla, vean. Espesa súper rápido por la maicena y queda muy muy rica y con sabor a canela. Ya sirviendo y está lista para servirla. Y bueno mis chicas fue así como quedó, yo espero que la realicen y si alguna de ustedes lo hacen pues me dejan una fotito por Instagram, le pusimos una canela y una florcita de anís pues para decorar, también unos granitos de elote. Yo espero que les guste, siempre les digo pues que todo lo que hacemos es con mucho cariño para ustedes. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. También no olviden comentar y por supuesto suscribirse. Diosito me las bendiga y recuerden como yo siempre les digo, les mando muchos muchos abrazos pero sobre todo muchas muchas bendiciones. Nos vemos en el video de el día lunes. Bye.